Ford replantea toda su estrategia en el mercado europeo. El gigante automovilístico estadounidense negocia con los sindicatos la reestructuración de sus factorías en el viejo continente. En el caso de España, la fábrica de almusafes en la Comunidad Valenciana parece tener garantizado su futuro. Aunque perderá la producción de la furgoneta Transit Connect en favor de la factoría mexicana de Sonora, fabricará y montará las baterías para las versiones híbrida e híbrida enchufable de la nueva generación del modelo Kuga. No obstante, Ford mantiene sus previsiones para reducir el 10% de su plantilla mundial. En total, unos 7.000 trabajadores. El Reino Unido será el país más afectado porque Ford prevé el cierre de su planta de motores de Bridgen, en país de Gales, que emplea 1.700 personas. Todo horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump prometiera en Londres una futura alianza comercial estratégica con los británicos, una vez que el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sea una realidad. El Reino Unido de la Unión Europea